Siete sacerdotes angileños serán homenajeados por la administración municipal. Los presbíteros se destacan por sus servicios a la comunidad local y de otras ciudades. El homenaje tiene gran significado en la vida sacerdotal de los presbíteros angileños. El evento se realizará la semana próxima. Se ha llegado a la determinación de condecorar seis sacerdotes que cumplen bodas de plata y uno que cumple bodas de oro. El padre que cumple bodas de oro es el padre Pedro Elías Martínez y los sacerdotes que cumplen bodas de plata son el padre Medardo Murillo Tirado, el padre Pedro Figueroa Arguello, el padre Ramiro Trujillo Sierra, el padre Ismael Becerra Gutiérrez, el padre Rodolfo González Ballesteros y el padre Luis Alcides Higuera Tamayo. El funcionario indica que los padres han ocupado cargos de orientación a las comunidades en sus diversas modalidades, capellanes, párrocos, entre otros. El acto de condecoración se cumplirá en la catedral el 27 de diciembre. A las 9 de la mañana se llevará a cabo una eucaristía en la catedral de San Gil presidida por Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz y en este acto religioso se llevará a cabo por parte del doctor Álvaro José Agón Martínez la condecoración a los siete sacerdotes quienes han venido prestando sus servicios especialmente a la ciudad de San Gil ya que todos tienen la mayoría de nexos de trabajo con el municipio de San Gil porque no obstante el padre Ramiro es el rector del seminario y el padre Pedro Elías está inscrito a la parroquia de Cristo Resucitado y los demás sacerdotes igualmente. Chacón Gómez invitó a las comunidades católicas para que se hagan presentes en la catedral en el merecido homenaje. La exaltación que se hace a ellos es porque los seis sacerdotes segundos nombrados llevan 25 años de servicio al sacerdocio todos dedicados especialmente al municipio de San Gil y el padre Pedro Elías Martínez que todos lo conocemos muy bien es en este momento se haya adscrito a la parroquia de Cristo Resucitado y este padre Pedro Elías ha sido párroco de la catedral de San Gil ha sido párroco de la parroquia San Judas Tadeo ha sido párroco de la mayoría de iglesias de la ciudad de San Gil y se ha desempeñado la mayoría del tiempo de su vida sacerdotal al servicio del municipio de San Gil. A los sacerdotes se les impondrá la medalla al mérito Cruz de Mochuelo.